¡Armando! ¡Dímelo! Papito, siempre es un placer verte. Siempre es rico verte, hermano. Same here, papito. Y cada vez que te veo estás en otro escalón mucho más alto de lo que te veía previamente y hoy día estamos aquí celebrando, pues, la fiesta latina. No, tú sabes que, gracias a Dios es lo mismo, en la luchita, man. Para mí esto es... Como te digo, gracias a Dios que nos doy la oportunidad de poder gozar en lo que es la vida de la música y algo que nosotros nos enamoramos hace muchos años. Y cuando tú haces eso, no es trabajo, papo. Cuando trabajas en lo que te apasiona y lo que te enamora, pues, no se puede llamar trabajo. Así mismo. Curiosamente, hablando aquí fuera de cámara acerca de la canción Hope We Meet Again, you actually mentioned that High Heart Radio closed the show. High Heart Radio, High Closed Show, yeah. Y eso te sucedió una vez y lo vuelves a hacer esta noche acá. Sí. No, y cuando pasó la primera vez, era como hace cinco o seis años cuando empezó High Heart Radio. Y quiero decirle muchas gracias por la oportunidad. Y era en Las Vegas. Y me dicen... Y vienen a hablarme, me dicen, ¿Tú crees que tú... You know, you think that you could close the show up, Pip? I said, yeah, man. Whatever you guys need, you know, I appreciate the opportunity. Muchas gracias por la oportunidad. Lo que ustedes quieran. Yeah, disclaimer. Esto es increíble. Yeah, because Errol Smith is going to go before you. Yeah, yeah. Errol Smith. Wow. So, sure enough. Tomé un poquito boli, aguita, limoncito y pa'lante porque la vitamina, tú sabes que siempre me pone tranquilo. ¿Pero tú te pones nervioso todavía, Pip? Oh, sí. ¿Cuántas shows haces tú al año? I mean, we're on a road at least 295 days. Estamos nosotros en... Pues de gira 295 días al año, pero... Tienes 100 días libres para hacer cosas personales, por decirlo así, o descansar. Sí, sí. Para escapar. ¿Para escapar? La grapia. Las locuras. Las locuras, hermano. Entonces, con tantos escenarios que pisas, con tantos países, todavía hay nervios, ansiedad... Oh, no. Cómo no. Siempre, man. Los nervios... El que te dice que no se pone nervioso, no es humano. Es como el que te dice que se ha peleado todo su día y nunca ha perdido una pelea, porque nunca te ha peleado de verdad. Ya. Ya. Eso es una muela y es mentira. Y los nervios son buenos porque siempre te tiene como... You know, you can't wait to get on stage. Y cuando tocas la tarima, tienes los nervios así mismo el público. Cuando tú escuchas ese grito, tú dices... Estamos bien. La energía estamos bien. Vamos para adelante. Muchas personas no saben que tú, antes de montarte al escenario, subirte a una tarima, siempre en el piso existe, escrito por tu equipo, la palabra dale. Sí. ¿Qué significa eso para ti? ¿Y por qué? Dale, dale es una palabra que lo puedes usar de muchas maneras, pero muchas maneras diferentes. Pero dale para mí es... Hazlo. No vamos a hablarlo. Hazlo. ¿Me entiendes? Uno dice, no tengo este negocio, no tengo esta música, no tengo esta canción, tengo esta idea. Ok, perfecto. Dale. Dale. ¿De qué estamos hablando? Vamos a hacerlo. En inglés se dice una compañía muy grande que dice... Just do it. Just do it. You know, talk about it, be about it. Ahí es donde viene. Dale. Has colaborado con un sin número de artistas en tu carrera musical y esta noche hay como, creo que cinco. Está J-Lo, está Wisin, está Prince Royce, Don Omar creo que también, Becky G, entre otros. ¿Con quién te falta grabar o con quién te gustaría grabar que no lo has hecho hasta ahora? Bueno, esa gente me ha dado a mí tremenda oportunidad y he aprendido muchas cosas de diferentes artistas. Y para estar en el mismo escenario y poder compartir la misma tarima es un honor. ¿No? Y de quién yo quiero hacer una canción y crear algo es Celia Cruz. A mí yo la he dicho muchas, 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 muchas veces que en paz canse la reina a su lugar. ¿No? Y una persona que de verdad hizo lo que hizo por el amor de no solamente su música, pero por su cultura y por su país. Con la tecnología ojalá que podemos lograr de hacer algo rico, porque yo de verdad no quiero faltar respeto de la marca de una persona como Celia Cruz, la reina. Pero con paciencia hay un dicho y no lo puedo decir en cámara. Con paciencia y saliva y lo dejo ahí. Ahí está, ahí está. Oye, a ti te gusta siempre remarcar y sobre todo poner en un pedestal lo positivo de todo y sobre todo lo positivo de nosotros los latinos. Sí. Cuénteme acerca de lo importante que es para ti como artista, como cubano americano, como una persona que quizás los jóvenes admiran hablar acerca de la política para que salgan, para que voten, para que den su voz, escuchar. Bueno, mira, hay una cosa que mi abuela siempre me ha dicho a mí, que las cosas que no se hablan es política y la religión cuando uno está comiendo o está en reunión, lo que sea. Ahora sí, la política en este país es algo muy, muy, muy importante. Yo soy de los Estados Unidos, yo nací aquí, yo soy americano, cubano americano de la primera generación, ¿no? La cosa que la juventud tiene que entender y más que nada siendo latino, el poder que tenemos nosotros es un poder inmenso. Y entonces lo que pasa viniendo de todos otros países, si viene siendo México, si viene siendo Venezuela, si viene siendo Colombia, cualquier país de Latinoamérica, uno viene con una idea de, dice, de verdad que lo político no trabaja. Y esa es la diferencia aquí. Y cuando nosotros de verdad nos abrimos los ojos y decimos, wow, el poder que tenemos nosotros de poder votar y decir, no, este no va a ser presidente, este va a ser presidente. Y una persona que de verdad que nosotros creemos que es algo que puede ayudarnos, ¿no? Porque la política al final del día es un negocio. Claro. Vamos a hablar claro. Y lo que hablan al final del día es algo que… Es para convencierte para votar en la red. Te voy a hablar claro. Es el día de la semana que se dice miércoles. ¿Ok? Si me entiendes, tú entiendes la jugada. Entonces, yo siendo músico, yo puedo hablar bien claro sin lo que sea que me roben a mi negocio. Y entonces la política no puede hablar bien claro porque hay demasiado negocio involucrado. Ahora, cuando tú tienes gente que pueden votar, como los latinos que tienen el poder que tenemos nosotros en este país, y estamos creciendo, y la razón que estamos creciendo, y la razón que somos tan importantes, te voy a decir por qué. Porque trabajamos. Esto no es un secreto. Y de verdad apreciamos lo que es la oportunidad de este país, la libertad de este país, y lo que es crear el destino para nuestras familias en este país. Y lo que pasa es que mucha gente que está en este país por tantos años, tal vez no entiende lo que es esa oportunidad. Y nosotros no podemos dejar que esa oportunidad tenemos, que tenemos, de una manera u otra, entenderlo, aplicarlo. Y, I'm looking for the right word in Spanish, but execute, man. ¿Tú sabes? Hacer, hacer. Bueno. Ejecutar. Dale, ya no más nada. Dale, dale. O sea, no tenemos, quizás como latinos no tenemos la dicha, o no deberíamos perder la oportunidad de no votar, porque nuestro voto cuenta. No, cómo no. Cómo no. Y estando aquí, a mí, nosotros estamos viendo lo que está pasando ahora mismo. Y, desafortunadamente, lo que está pasando es una payacería, lo que tú ves allá afuera. Porque uno tiene que sentarte para allá atrás y decir, estas son la gente que van a ser presidentes. O tienen la opción o la oportunidad de ser presidentes. Wow. ¿Qué está pasando aquí? Y ahí es donde nosotros tenemos que entrar con el poder. Y eso es porque yo dije lo que yo dije cuando estaba en ciertas plataformas, vamos a decir. Y no me gusta involucrarme tanto, pero me gusta estar educado de donde yo puedo hablar y decir, no, mira, lo que tú estás diciendo es la verdad. Y lo que tú estás diciendo, yo veo que es Muela. Muela viene diciendo que es un cuento. Mira, tenemos el poder. Nos podemos unir, nos podemos bajar y podemos, de verdad, detener. No vamos a hacer un cambio 150%, pero si cambiamos 10%, entonces 2% por aquí, 3% por acá. Y ya viene siendo 25, 30% cada vez que nosotros vamos a votar. Olvídate, el país es de nosotros. ¿Y tú naciste dónde? Aquí en Miami. ¿Tú puedes ser presidente? No. Claro que sí, nací tú en Estados Unidos. Kanye West, people. El Kanye West, lo que está comiendo, lo que pica el pollo. Pero al final del día, que Dios lo vendía, que sea para allá. Imagínate, la chamaca se llama No Way. Pero, pero... Papo, qué vuelta. Bueno, esto sí te lo voy a decir. Si yo soy presidente, la Casa Blanca la pinto negra. ¡Ah, deja eso! Que no hay cuento. Oye, ahora sí, unos rapid fire questions rapidito. ¿No puedo vivir sin? Eh... No puedo vivir sin... Ay, mi hermana, mira que tú eres bueno, brother. Eh... No puedo vivir sin... Negocios. ¿La música es? Uf, el idioma universal. Hoy me desperté y pensé... Hoy me desperté y pensé... Bueno, te voy a decir. No puedo vivir sin la lucha. Eso te lo voy a decir. Cuando me despierto, yo pienso en la lucha. La lucha viene siendo el futuro. ¿Cómo vamos a crear generaciones? ¿No? Gracias a Dios soy una persona muy contenta. El dinero... Te voy a decir. A todo el mundo, el público, que quiere billetes porque se lleva hasta el Nivega. Es una miércoles. Tú me entiendes lo que te estoy diciendo. Y lo que atrae es unas cosas muy malas. Pero sí es un pasaporte. Eso es el pasaporte para darte un nivel de poder hablar como estamos hablando ahora mismo. Con eso dicho, yo lo único de verdad, lo que me encanta a mí, es la felicidad, brother. Y lo negativo lo corto y lo corto rápido. Cuando yo escucho a la gente hablando de negativo... Y esa es la razón que no me gustan las plataformas sociales. Porque todo ahí, todo el mundo está viviendo la vida más rica en el mundo. Que se le tiran fotos al plato, al carro, a la playa. Y dicen, ok, perfecto. Y la renta que vola. ¿Eh? Y la letra del carro. Y los billetes que vola. La electricidad que vola. El teléfono que vola. ¿No me entiendes? Cuando la gente de verdad en esta sociedad se ponen a hablar en realidad, tú vas a ver que va a ser una cosa muy interesante. Y un cambio muy interesante. Y para finalizar, le estuvimos preguntando a todo el mundo que pasa por este cuarto. ¿Cómo se imaginan que es el camerino de Pitbull? Dime tú, ¿cómo es el camerino de Pitbull? El camerino mío es muy fácil. Boli boca, agua, limoncito, vitamina C. Y ya, se acabó lo que se daba. No hay bocina porque cojo el teléfono, lo pongo en un vaso. Esa es la bocina mía. Y yo ahí, con la gente hablando chistes y hablando de lo que vamos a hacer en la tarima. Oye, simple, fácil y ahí es donde viene el éxito. They say, simplicity is the key to success, my friend. That's right, that's right. Te quiero, papito. Muchísimas gracias. Oye, muchas gracias, sigue para adelante y felicidades con todo. ¿Y cómo te despides tú siempre? Oye, a todos los fans, a todos los públicos, sin ustedes, no hay ningún Pitbull. Muchas gracias por todo y no hay ningún movimiento. Latinos, para adelante, para arriba, porque no hay más nada. Dale. Bueno, hasta ahí ya luego te metes un dedo. No, no hay nada. Y te encuadra, no tienes un cuello. Y después rock the...